Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé mi amor Me enamoré de ti perdidamente amor Pero el que más sufrió tu corazón Qué lindo fue soñar contigo Una ilusión que no realizaré Eres culpable tú por no sentir amor Y ahora quieres llorar pero es tarde Lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordando Lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordando Con una lágrima la pagarás Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé mi amor Me enamoré de ti perdidamente amor Pero el que más sufrió tu corazón Qué lindo fue soñar contigo Una ilusión Una ilusión que no realizaré Eres culpable tú por no sentir amor Y ahora quieres llorar Y ahora quieres llorar pero es tarde Llorarás recordándome Llorarás recordándome Llorarás recordándome Llorarás recordándome Llorarás recordándome Lágrima por lágrima las pagarás Por lo que les echo a mi corazón Llorarás recordando Lágrima por lágrima las pagarás Por lo que les echo a mi corazón Llorarás recordando Llorarás recordándome Llorarás recordando